Estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias para contarles que esta mañana en dependencia de Puerto Central se dio a efecto la ceremonia con la cual se lanzó oficialmente el plan piloto del sistema de control de cumplimiento de la normativa laboral portuaria que se está aplicando primeramente en cuatro puertos de nuestro país, entre ellos el de San Antonio y se espera que para 2018 ya esté en plena fase en todos los puertos de nuestro país. La ceremonia contó con la presencia de los subsecretarios de transportes y también del trabajo además de distintas autoridades nacionales quienes junto a los trabajadores y a los ejecutivos de la empresa destacaron este nuevo protocolo portuario. Tenemos el informe con más detalles que más temprano nos dejó el periodista Pablo Medina. Nos encontramos en el primer puerto de Chile, el puerto de San Antonio para dar cuenta de una actividad que se desarrolló durante esta jornada y que tuvo la presencia del subsecretario del trabajo así como también del subsecretario de transportes. ¿Y en qué consistió esta actividad? Pues bien, en una lucha que realizaron los trabajadores portuarios del puerto de San Antonio y que finalmente se concretó desde el año 2014 a la fecha con la ley corta de puertos y la media hora de colación. Pues bien, se ya está comenzando a adoptar en cuatro puertos de nuestro país, iniciándose en San Antonio, el acceso con una nueva tecnología para el ingreso y la salida de los trabajadores para que puedan tener un gran registro y poder saber quiénes son los que están trabajando, cuáles son las horas que están trabajando y de esta manera tener, como ya lo decíamos, un mayor registro al respecto. Conversamos con alguno de los protagonistas de esta actividad. El subsecretario del trabajo conversó con nosotros, nos entregó más detalles al respecto y estas son algunas de sus palabras. Estamos muy contentos junto al subsecretario de transportes y autoridades marítimas, director nacional del trabajo, lanzando lo que es el piloto, la aplicación ya práctica en cuatro puertos de Chile de lo que es el sistema de cumplimiento normativo laboral en materia de puertos. Este es un compromiso, eso es importante recalcarlo, que emana de lo que fue la ley corta de puertos que se aprueba hace tres años precisamente y que ha ido cumpliendo paso a paso los distintos compromisos con los trabajadores y con las empresas. Palabras de Francisco Díaz, subsecretario del trabajo. También conversamos con el subsecretario de transporte, quien es Carlos Melo, y habló de diversos temas, uno de ellos de esta implementación que se está desarrollando en San Antonio y otros tres puertos y que tiene relación con la nueva tecnología y la media hora de colación para los trabajadores del primer puerto de Chile. Estas son algunas de sus palabras. Como Ministerio de Transporte estamos muy contentos de hoy poder acompañar a esta puesta en marcha del sistema de cumplimiento de la normativa laboral portuaria. Como decía el subsecretario del trabajo, la ley corta de puertos gatilla este compromiso. La misma ley corta de puertos que crea el fondo de modernización portuaria que administra el Ministerio de Transporte. En ese sentido nos parece uno de los aspectos relevantes para modernizar el sector para garantizar su desarrollo hacia el futuro, el contar con herramientas tecnológicas que nos permitan hacer una adecuada fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral. Pero no solo de ese tema habló el subsecretario de transporte, ya que también se lo consultó respecto del megapuerto, proyecto de gran escala, que ha sido el gran debate. Si se va a desarrollar en la zona central del país, en Valparaíso, en San Antonio, si se va a hacer un tema complementario o finalmente no se va a desarrollar. Pues bien, le consultamos ante esto, ya que se había anunciado que se iba a dar cuenta de esto durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Solamente quedan algunos meses para dar por término este proceso presidencial. Y es por eso que le consultamos al respecto al subsecretario de transporte, quien señaló que se está trabajando al respecto, pero que lamentablemente aún no hay una fecha para dar a conocer este importante tema para la zona central de nuestro país. Lo relevante acá es tomar la decisión con todos los antecedentes fundados y lo que se justifica es esperar los plazos necesarios para tener todos los antecedentes sobre la mesa a la hora de tomar esa decisión, no por apurar una decisión tú de omitir la presencia de ciertos antecedentes técnicos que son relevantes a la hora de tomar la decisión. Así que vamos a esperar lo que sea necesario para que esos antecedentes estén sobre la mesa y poder tomar la mejor decisión para el futuro estratégico del desarrollo del sector portuario en el país. Quien también participó de este importante acto fue Carlos Baez, el gerente comercial de la empresa Puerto Central, y señaló el trabajo que ellos están desarrollando con esta puesta en marcha, que comenzó en este mes de septiembre y va a continuar en el mes de octubre para tener el registro de cada uno de los trabajadores y comenzar a utilizar este nuevo programa con una mejor tecnología. De esto y más son las reacciones del gerente comercial de Puerto Central, Carlos Baez, a los micrófonos de Canal 2 y Chile NF. Puerto Central, que es un puerto que está de la mano de la tecnología, ha sido ocupado como piloto de varios de los nuevos sistemas que han impulsado los distintos gobiernos y este es un paso más que nosotros creemos que le va a dar mayor seguridad a los trabajadores y para nosotros también va a facilitar el trabajo de ingreso a los turnos. Bueno, también conversamos con Consuelo Canaves, el gerente general de Mollaje Central, quien habla también de esta inversión que se desarrolló para finalmente poner fin a un conflicto desde el año 2014 con el sector portuario, no solamente en San Antonio, sino que a nivel nacional y que ahora va a tener la media hora de decolación que se está adoptando ya hace un largo tiempo, pero también con una nueva tecnología y un registro mucho más acertado para poder desarrollarlo en el puerto de San Antonio y en otros tres puertos de nuestro país. Estamos recién iniciando el trabajo como puerto piloto, nosotros en puerto central aceptamos el desafío que nos planteó la autoridad y estamos partiendo como puerto piloto en las definiciones hoy día necesarias para que este sistema se ponga en marcha. Bueno, una actividad que se desarrolló finalmente en puerto central y que también contó con la participación de dirigentes portuarios quienes estuvieron valorando esta actividad, destacando el trabajo que se ha desarrollado uno de ellos, Eduardo Araya, quien es un emblemático dirigente del sector portuario y nos destacó finalmente todo este conflicto que hubo en algún momento con paros en el puerto de San Antonio y en otros puertos del país y que finalmente termina en esto, en un acuerdo y en nueva tecnología que se está adoptando acá, en San Antonio. Lógicamente con todo el sistema de fiscalización aquí que normalmente ha sido muy débil, claro que este sistema va a ser fundamental. Hoy día vamos a ver qué portuario, qué trabajador está y está cumpliendo las normas. Lo importante de este sistema es que de una vez por todas se fiscalicen cómo deben ser las cosas dentro de los terminales. También conversamos con Aldo Signorelli, gerente general de la empresa portuaria de San Antonio y habló de los niveles de accidentes en el puerto de San Antonio y que con el tiempo se han ido reduciendo y que claramente con esta inversión va a seguir llevándose a cabo un mejor trabajo tanto para las empresas así como también para los trabajadores de este terminal. Yo quería hacer una reflexión sobre la seguridad. Cuando iniciamos la aplicación de esta ley teníamos más o menos 65 accidentes en el puerto por millón de horas trabajadas. Lo hemos bajado a 14 accidentes por millón de horas trabajadas. Tenemos la meta de bajar de 12. Pero por ejemplo un cliente importante que los sanantoninos conocen que es el teniente de la mina de cobre, tiene menos de uno. Es decir, tenemos un largo camino todavía para recorrer en cuanto a seguridad. Hasta ahí entonces y desde Puerto Central comenzamos a cerrar este informe que tiene relación con todo el trabajo que se ha desarrollado desde los paros en el puerto de San Antonio y durante mucho tiempo en distintos terminales de nuestro país y que tuvo como fin esta media hora de colación para los trabajadores portuarios y ahora se cierra todo este ciclo con esta nueva tecnología que va a tener a los trabajadores portuarios haciendo ingreso y salida con la huella digital también y que va a dar cuenta de un mayor registro y mejor tecnología para los trabajadores del puerto de San Antonio y de otros terminales portuarios de nuestro país.